Todos los golpes que golpean fuerte están en Codere.mx, esquiva la derrota con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5 mil pesos. Ya sé qué me va a decir Eduardo Orestel, la mazón del soto, venga la tarjeta. 10 puntos para Floyd, 9 puntos para John Gotti, si quieres te doy la del próximo round y la del próximo round. El único que suelta medianamente algunos golpes es Floyd Mayweather. Ahí se anima John Gotti, por fin soltó la izquierda, la primera en 7 capítulos. Con tu préstamo de Banco Azteca, lo que a los gastos del regreso a clases, pide 10 mil pesos y participa para ganar 120 mil. Aprovecha que den algo Micham, grítales Micham. Oye Ro, este Mayweather si me ando subiendo con él, eh. Pero es que me decías que no, pero yo, Micham te lo bailas, pero en dos segundos Micham. Qué barbaridad. Estudiaron la licenciatura online, te conecta con compañeros y docentes de diversas partes del mundo. Y inscríbete hoy y aprende con el mentor Unideb, que se sube el Cham Lama. ¡Vámonos, refio! Sin duda la queremos para que sea la próxima contra Floyd. Pues sí, ahí se está divirtiendo el Money Man y John Gotti. Pues caray, está pasmado. No suelta golpes y en su esquina, pues también ya dicen qué pasa con Gotti. Conecta abajo y arriba el Money Man. Que haga algo John Gotti, que suelte los puños, campeón. Pues sí, pero como que le da miedo, no lo vayan a regañar si le pega un golpe a Mayweather. Pues es que suelta la combinación y le viene la contra de Floyd Mayweather, que es el que sigue marcando golpes. Solamente hay un peleador arriba del cuadrátero y el público les demanda más. Les pide acción. Rodolfo. Les pide golpes. El público sabía lo que venía, así que... 100%. También estás en lo correcto, Lama. Tienes la boca llena de razón y nos vamos a la última, la última llamada. Se me hace que me sumo yo, mejor.